¿Qué más queremos? En el video del día de hoy les traigo preguntas de cultura general para que las respondan a ver qué tan inteligentes son La primera pregunta es ¿Es el lugar más río de la tierra? Las capas de hielo que la cubre tienen un espesor entre 2000 y 3000 metros La capa de ozono No me la batí El poder norte A ver, es que no escucha la pregunta La capa de ozono Marte, dije Marte Es el lugar más frío de la tierra Las capas de hielo que la cubren tienen un espesor entre 2000 y 3000 metros El poder norte ¿Tú lo viste? Lo viste ¿Cuál es la música típica de Argentina? El tango La música argentina La siguiente pregunta es ¿A las personas de cuál país le llaman cariocas? Carioque El... Encapo de chile de carioques Son los brasileños, ¿no? ¿Rasileños, nena? ¿También hay puntaje en esto? Sí Pues sí, falta No, es lógico No, ya vamos a hacer otra cosa ¿A que laughing les gana el top? No, pero yo llevo otra artilla ¿Woodoo? Yo llevo capas de azó, no mames Eso está muy fácil No, así a ver ¿En qué país se encuentra el famoso monumento Taj Mahal? Como se citó en el sexto En evidente En Egipto No! ¿Tobato? ¿Qué es? ¿En China? India ¿En cual país le llaman catiras a las mujeres rubias? En Rusia No! ¿Tú tienes una pluralidad? ¿En España? En cualquier lugar ¿En qué país les llaman catiras a las mujeres rubias? En Colombia. ¿Venezuela? Sí. ¿Por qué no dices tú? Un país es así. Pobre tela. Yo no les pongo tonterías. No, perdóname. La capa de ozono. Entonces voy a decir la capa de ozono. ¿Cuál es el nombre de la actriz mexicana conocida como La Doña? María Félix. Ah, María Félix. ¿Quién pintó la última escena? Da Vinci. Tienes que ser completo, hijo. No, para todo. ¿Da Vinci no ves? Sí, está bien. Está bien, está bien. ¿La capoeira es un baile de cuál país? De la capoeira. No te haces nada más, güey. De la capoeira. ¿Apá que viene bien? Yo tenía la tía que dice la capoeira. ¿La capoeira? Capoeira. El mío de Brasil, ¿no? Sí. La capoeira. Esta se la había enseñado Roselita, ¿no? Ay, bueno, no sé. ¿Quién es el padre del psicoanálisis? ¡Ah! ¡Sigma fluid! ¡No! ¡Uh! 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 ¿De cuál otra lengua proviene el español? Del griego. Del griego. ¡No manches! ¡No! ¡No! ¿Tú es qué? ¿Tú es qué? ¿Tú es qué? No. En los cursos me dijeron que proviene de 3. De latín, del griego y del francés. Y el 80% es del griego. Así no, ¿crees? Me pregúntale el tonto que hay. A ver, hay que traer el profe. Ok. Ok. Esperemos. ¿Cuál es la fecha de independencia de los Estados Unidos? El 4 de julio de mil... ¿Estás bien con el 4 de julio? ¡Eh! ¡Eh! Mira, te tienes que posar más la partida. ¿Cómo se llama una colección de periódicos? Pues así, ¿no? Pues así, ¿no? Pues así, ¿no? ¿Colección de periódicos? ¿No? Periódicos. No. En el centro hay una cosa que nos cuenta. ¡Ludoteca! ¡No! ¡Es otra cosa! Sí, con teca, ¿no? Sí, con teca. Del latín, caja, pato. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué curioso! ¡Eh! ¡Tú me acuerdo! Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Sí es eso? Sí, pato. Es algo con teca. Sí, sí. El de teca. Biblioteca. No, 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 no. Ya, ya. ¿Cuál era? Hemeroteca. ¡Ay, esa cosa! Antegra, filamento y pistilo son elementos de la... Pues sí. Ah, de la flor. Es que no. Es que no. Es la que podía saber. Bueno, ya nomás escucha la última palabra. Aquí, por favor, te responde. Por favor. No le sangró, pato. ¿Cuáles son los cuatro tipos de sabores? El agrio, el dulce, el amargo y el salado. El dulcito. El amargo dulce. El así duladito. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? ¿Eh? ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? Pues el... El ornitorinco. El ornitorinco. ¿Cómo era? La rechina. El tiburón. El tiburón. Danos una pista. ¿Él? Ay, no. No, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Empieza con M. Es con ala. El mamífero. El mamú. La chiquita. Es el chiquito. Y es negro. ¿Es negro? Creo. Ah, ya gané yo. Mamú. El murciélago. Ah, porque el mamífero. ¿Qué mamífero? A todas veces. ¿Cómo se denomina el resultado de la multiplicación? Producto. Uy, tranquilo, güey. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? ¿Cómo? El libro sagrado del Islam. El libro sagrado del Islam. ¿Qué es un pitómano? Ese es un pitómano? No. ¿Qué pasó? No se llene. Ya, aquí que van a ganar. Nada. Qué tipo de presente a los dolores? El pito malo. Es un profesor de física. Ahí se llama el silbato. ¡Ay, qué guato! Ahí se llama el silbato. Pero ¿qué era? No sabía cuál era. Es que era un pitómano, siempre. ¡Ay, qué sabía eso! No vi que estaba peleando. Ya, ya viste lo gato. Ya vi que sí. ¿Qué es un mitómano? ¡Ah, bueno! Ahí ya cambia la cosa. Es el que miente mucho, ¿no? Sí. ¿Y el otro entonces? El que es el pito malo. El que silba mucho, con el silbato. ¡Ay, yo creo que sí! ¡Ay, Jack! No lo puedo decir. ¿Cuáles son las notas musicales? De arriba, solo así. ¿Cómo? Do, re, mi, pa. Solo así. ¿Cómo se llama el procedimiento de subir la bandera? ¡Elevar el ancla! ¡Elevar el ancla! ¡Elevar el ancla! ¡No! Se me fue, se me fue. Pues... ¡Y sal la bandera! Ajá, sí, hermano. ¿Qué cantidad de huesos tiene total ser humano? Ah, eso es lo de... Doscientos... Doscientos seis. Él se iba a pasar el dictamen. Eso lo preguntaron, güey, que como que... No, no lo preguntaron. No importa. ¿Los pueblos que creen en varios dioses cómo se llaman? Pueblos mágicos. ¿Los pueblos que creen en varios dioses cómo se llaman? Pueblos mixtos. No. Es algo de monoteísta. No, no, no. Pero es que no es... Pluriteísta. Cerca. ¿Pluroteísta? ¿Qué? ¿Qué pasa de ser monoteísta? ¿Qué pasa de ser monoteísta? ¿Verdad es que monoteísta es el dinosaurio, güey? Ajá. ¿Entonces? No. Mitoteísta. Politeísta. Poli. Ah, sí. Las polis. Las polis. ¿A cuál área del arte se dedican los premios Grammy? A la literatura. No, a la música. No, a la música. Al cine. Al cine. ¿A la música? ¿Cuáles son los del cine? ¡Los Oscars, gato! ¡Shut me, gato! No, es que... Ya se acaban las preguntas. ¿Verdad? Ya se acaban las que pasan las. ¡Ay! Como está de un chono. ¡Ay! Quiero humillar dos más. No de bastardo. Una que traiga la capa al al cine. La poesía. La poesía. Uno que traiga de respuesta la capa, por favor. Y la poesía, no le preguntes a la capa de la capa. Esto fue todo por el video de hoy, si les gustó no olviden suscribirse a mi canal, darle manita arriba a este video y por favor síganos en nuestras redes sociales, todas van a estar aquí en algún lugar de la pantalla.